Usted no se parece a Hugo Chávez ni a la propuesta de Hugo Chávez, pero usted era amigo de Hugo Chávez. Digamos, ser amigo, tú eres amiga de muchas personas, supongo, incluso en tus núcleos regionales, en tu vida familiar, que no necesariamente implica que comunes políticos y biológicamente con ello, o me equivoco. Las personas pueden tener relaciones personales, de hecho, cuando se trata de liderazgos políticos. Yo pienso que poder ha tenido el pueblo venezolano, que ha sido capaz de destruir dos partidos políticos tradicionales corruptos, como los colombianos, que ha sido capaz de transformar su constitución, que ha sido capaz de renovar el Congreso y las gobernaciones, que está encaminado hacia una transición en Venezuela muy interesante, que es salirse de las rentas petroleras y empezar a producir, a vivir de la riqueza, del trabajo. En la parte política fue lo mismo que hicieron los peruanos con Fujimori. A mí me parece que en la parte política es lo mismo que hizo el M-19 en la Asamblea Nacional Constituyente del 91. Pero uno diría que no es un proyecto democrático, digamos. Yo pienso que el proyecto bolivariano es el primer proyecto democrático en América Latina. Bolívar dijo dos cosas. Una, el poder de los fusiles se coloca al servicio del ciudadano, y lo hizo en su propia vida. Y precisamente en esa raíz democrática es de donde arrancó el M-19 en Colombia como un precursor. Pero el proyecto de Chávez como una realidad ajante en Venezuela. Latinoamérica está cambiando. Latinoamérica está cambiando en Chile, en Argentina, con el Frente Amplio en Uruguay, con los indígenas del Maicon en Bolivia, en Ecuador con la insurrección indígena, en Perú con el cambio democrático de Toledo, en Brasil con la insurgencia del PT en las elecciones, en Venezuela con Chávez también. Pero el único país en donde no asoma aún la posibilidad de un cambio real en el poder es Colombia. A las oligarquías colombianas, a los jefes de los partidos políticos tradicionales colombianos, les asusta no solamente el cambio de Venezuela, sino todo el cambio latinoamericano, porque no lo entienden. No se dan cuenta que estamos transitando hacia otro tipo de ver la economía y hacia otro tipo de ver la política en América Latina. En América Latina, pues hay que construir redes, posibilidades de mejoramiento de las condiciones de toda América Latina, pero eso no significa que, entonces, amistad significa cofradía ideológica. A nosotros nos empezó a llamar la atención también el grupo de oficiales jóvenes insurrectos habían salido aquí en Caracas, lo que pasó después y sobre todo cómo se empezaban a llenar las plazas de pueblo cuando salía Chávez, muy joven en ese momento, a recorrer políticamente ya su país sin armas. Y decidimos invitarlo. Yo era un parlamentario, él me dice, no estaba ya golpeado políticamente en 1994. Incluso nos habían derrotado electoralmente. Decidí invitarlo y nos vimos allá en la carrera séptima en Bogotá. Él de Likiliqui Verde, flaco, humilde, llevaba a dos muchachos que lo acompañaban para cuidarlo en las calles de Bogotá. Yo también, flaquísimo, me chulo, y nos pusimos a caminar por la séptima de la ciudad de Bogotá. Recordarle a nuestra audiencia en América Latina y en el mundo que la calle séptima es una de las vías más importantes, la carrera séptima es una de las carreras más importantes, una de las vías más importantes de la capital colombiana. La gente decía, uy, el coronel, y los agentes de policía de una vez se ponían firmes, que me llamó mucho la atención. Yo quería ver qué se sentía, qué sentían los militares colombianos al ver que un militar, también militar, porque era el coronel Chávez, se podía sentar al lado de alguien que había sido de la guerrilla en el 19, y ambos hablaban el mismo lenguaje sobre Bolívar y sobre las posibilidades de la justicia social, porque en ese momento eran las posibilidades, eran sueños. Sueños incluso muy jóvenes. ¿Qué los conectó en ese momento? Él tenía 39 años, yo tenía 34 años. Estaban muy jóvenes. ¿Qué los conectó en ese momento, en esa conversación? Desde el lado nuestro en el 19, Bolívar, La Espada, que fue en materia de conversación. A mí me recordaba mucho a un caribeño fundador del M19, Bate, y a Batorrijos, sobre todo. Él estaba curiosísimo por saber cómo había sido el proceso constituyente. Por eso habló con Álvaro Gómez, que después se asesinaron, con Serpa, y con Antonio Navarro, que fueron los tres presidentes Navarro, a nombre del M19. Yo lo llevé a todas esas conversaciones, duramos uno o dos días, después nos fuimos al puente Boyacá, pero ahí hay una... Me tienes de expropiador, me tienes de asesino de mercado, me tienes de auspiciador de la toma del Palacio de Justicia, porque fue el M19. No, señora, eso no es cierto. Usted está haciendo una estrategia aquí, de tipo electoral. El genio de la operación militar, de la idea de poner el Palacio de Naniño, y cómo tomar el Palacio de Justicia, y cómo tomárselo, y cuántos hombres, y en qué forma hacemos la operación, se debe a Luis Otero, uno de los comandantes de la toma. Luis Otero era un hombre que ya había estado, digamos, en la inteligencia de grandes operaciones. Es precisamente causar miedos, porque yo no tengo que ver ni con José Raquel Mercado, ni mi papel en el M19 fue armado, ni tuve que ver con el Palacio de Justicia, porque me estaban, era, torturando. Ni tengo que ver con Maduro, porque nunca he tenido ningún tipo de relación con él, ni amistosa, ni nada por el estilo. Usted quiere construir una historia. Es la historia que les conviene a ustedes, porque ustedes quieren hacerle la campaña que diga Uribe. Pero yo no tengo por qué dejarme calumniar. Y espero que estas palabras puedan salir también en público. La historia de mi participación en el M19 no es la que usted relata. Porque yo era un simple concejal de 25 años cuando se firmó la paz con Belisario de un municipio cercano a Bogotá que se llama Zipaquirá. Y mi papel era dirigir un barrio pobre que yo mismo, con mis manos, construí ladrillo por ladrillo, que se llama el Bolívar 83. ¿Quieres saber qué hacía Petro en esa época? Váyase usted al Bolívar 83. Y pregunte en todas las casas, sobre todo a las personas viejas, qué era lo que yo hacía en ese barrio. Y si descubre un crimen, si descubre un hecho anómalo, cualquiera que sea, denuncielo. Pero es sobre mi vida, sobre mi realidad, no sobre la que usted quiere construir. Senador, no quiero construir ninguna realidad. Yo creo que los periodistas podemos hacer preguntas. Y usted sí perteneció al M-19, que era una organización delincuencial. Es una realidad. Eso hace parte. Es con el derecho. Es con el derecho. La rebelión no es un delito común. Es solamente un delito restringido al Estado que se quiere derribar. Es un delito político. Entonces, no haga parecer lo que es una rebelión, como si fuera un grupo de ampones. Porque usted está generando odio a las personas al hacer ese tipo de simulaciones. Senador. Lo que usted tenía en el M-19 eran políticos jóvenes. No, eran ampones. Eran ampones. No, eran ampones. Eran rebeldes. Revolucionarios. No les gustan los revolucionarios, díganlo. Pero díganlo los que somos. Eran ampones. Revolucionarios. Ampones. Bueno, Vicky, entonces usted no tiene, no tiene por qué entrevistar a un ampón. No, usted hizo la paz. La libero. Hizo la paz. Senador, usted hizo la paz y usted quiere ser presidente. No, la paz no se habla con ampones, señora. Eso fue lo que hizo Uribe. La paz no se construye con ampones. Porque entonces el gobierno es un ampón. Que fue lo que hizo Uribe con los paramilitares. Senador. Usted tiene que diferenciar qué es el derecho a rebelarse de un Estado tiránico con la cofradía, con el Estado para masacrar a la población. Es la gran diferencia entre Bolívar y Hitler. Y no lo ha entendido. Yo no estoy al lado de Bolívar, pero soy de esa escuela. Otros están al lado de Hitler. No es similar Bolívar a Hitler, si hayan usado todas las armas. Porque Hitler es un ampón desde el Estado. Y Bolívar es un rebelde. Y una generación de colombianos fuimos rebeldes por eso. Entonces no me diga ampón. Porque no lo soy. ¡Hasta la gente! ¡Hasta la gente! ¡Hasta la gente! Gracias.